¿Cómo avanza la atención de la emergencia que tuvimos por el fenómeno de la inundación que hizo el río Bugalagrande en varios sectores de nuestro municipio? Tenemos determinado en este momento 170 familias aproximadamente damnificadas, en las cuales hay 455 adultos y 113 niños. También hemos reconocido que hay 12 viviendas afectadas, 6 donde han perdido parte de sus viviendas, 2 donde hay necesidad de reubicación y hay 2 viviendas que fueron arrasadas completamente aquí en la zona montañosa, en la vereda La Cristalina del Corregimiento de Ceilán. En el momento tenemos el reconocimiento de la vereda de 5 puentes peatonales, 1 en la zona urbana, el puente de La Bamba y 4 en la zona rural. En la vereda La Cristalina, en la parte baja de La Cristalina es 1, en la parte de La Cristalina en la zona de La Cascada es el segundo, el tercero es el puente de Playas Verdes y el cuarto el que se encuentra ubicado en el sector del Placer que es la jurisdicción del municipio de Tuluá pero que le sirve también a los moradores de La Cristalina y La Esmeralda para pasar de Bugalagrande hacia Tuluá. Y hay un puente vehicular afectado que es el puente que une a San Rafael con el corregimiento de Ceilán. También en este momento estimamos que el 85% de nuestras vías terciarias, más en los corregimientos de Ceilán, de Galicia y de Chorreras se encuentran afectadas, donde hay derrumbes, deslizamientos de tierra a lo largo y ancho de todos estos sectores. Tenemos maquinaria amarilla pero ya se vuelve, en el sector, pero se vuelve insuficiente para el manejo de las mismas. También tenemos reporte de socavamiento que ha hecho el río en varios sectores, principalmente en el sector de Villa Isabela y en el sector del Orizol. En estos momentos estamos a puertas de volver a reunir al Comité Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres para declarar la emergencia y la calamidad pública aquí en el municipio de Bugalagrande. Esto porque todas las obras que necesitamos hacer para volver a Bugalagrande en su estado normal requieren una inversión grande y necesitamos de la ayuda del orden departamental y del orden nacional. Y necesitamos declararlas para que estas entidades nos puedan brindar la mano. De igual manera agradecerle a nuestra señora gobernadora, a la doctora Clara Lourdes González, porque desde ayer mismo que se enteró de esta situación, nos ha puesto en contacto directo con el secretario de Infraestructura, el ingeniero Fran Ramírez, y con el director de Gestión de Riesgos Departamental, el doctor Jesús Antonio Copete, quien en la mañana de hoy nos ha visitado con su grupo de trabajo, hemos compartido toda la información que les estoy mencionando. Estamos dispuestos a que a nivel departamental se toque la situación de Bugalagrande y esto nos ayudará también para que escale la información a nivel nacional y poder conseguir recursos de esa manera. El invierno está empezando, la situación que se presenta con el fenómeno de la niña, obviamente va a ser un invierno con mayor número de agua, y estaremos pasando de los 20 milímetros a 40 milímetros más o menos aproximadamente de las ayudas que hemos tenido. La señora gobernadora desde la noche dio la instrucción hoy de traerles las ayudas, se hemos entregado en este momento en general calle, estamos entregando 150 mercados, cada mercado es para 5 personas, 150 frazadas y 90 colchonetas. Esperamos seguir gestionando, generar nuestro plan de acción con el objetivo de regresar a la normalidad nuestro municipio. Estamos planeando una visita a Bogotá a mediados de esta semana con el objetivo de mostrar a nivel nacional lo que ha sucedido y poder generar los recursos necesarios que se han invertido en cada uno de estos sectores y poder volver a garantizar la normalidad aquí en el municipio de Bugalagrande. Los niveles del río Bugalagrande permanecen bajos, no nos han comentado lluvias en la zona rural montañosa, hoy el día es soleado, sabemos de que la ola invernal se va a extender hasta las primeras semanas de junio, pero aquí vamos a estar trabajando todos de la mano, articulados, generando estrategias que permitan mitigar el riesgo y las otras que permitan actuar sobre lo que se presentó. Queridos Bugalagrandeños, esta información se las queríamos dar a todos ustedes para que de primera mano conozcan y se informen de todo lo que estamos haciendo y gestionando con el fin de regresar a la normalidad. Muchas gracias. 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 Gracias.